Para cantar hay que pensar, entonces aquí les hablo del pensamiento musical. Si yo no pienso, pues fácil, pues me voy a cantar desafinado, algunos le llamarán destemplado, bueno es una palabra ahí muy ordinaria, pero lo digo pues porque lo he escuchado, bueno pues desentonados inclusive hay personas eso. Entonces para que usted no haga eso de cantar desafinado, porque va a ser un oso cuando vaya a cantar, lo digo con mucho respeto, trate de hacer ejercicios de entonación, de desarrollo auditivo. Yo les voy a compartir algo muy básico, usted lo desarrolla en su casa. Entonces vamos a empezar con piezas en modo mayor. Digamos que aquí está el acorde de Do mayor, usted lo sabe cuál es el acorde de Do mayor. Los acordes triadas de tres notas constan de, fundamentalmente los acordes mayores tienen una estructura. Hablamos de uno, uno, uno es la raíz, la fundamental, algunos le llaman la tónica. Por ejemplo si yo estoy en Do, pues mire la nota Do aquí, usted sabe que es la quinta cuerda, en el tercer espacio de esa nota allí es Do. Eso no es ni mayor ni menor, sino es una nota. Entonces para construir el acorde, estamos hablando de armonía, de cómo construimos los acordes, voy a tratar de simplificarlo. Hablemos de tres notas, la primera, la fundamental, la tercera y la quinta del acorde. Entonces eso quiere decir que si yo estoy en Do, Do es uno, voy a contar a partir de Do, tres, Do, Re, Mi. Mi es la tercera del acorde de Do, Mi. Mi, entonces voy a contar a partir de Do, cinco, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol es la quinta de Do. Sol, es decir que el acorde de Do mayor se conforma de estas notas. Do, Mi, Sol, de esas tres, de esa triada. Entonces la invitación es que usted tiene que entonar esas notas del acorde para cuando vaya a cantar, pues tenga esa habilidad de afinarse, de entonarse. Entonces vamos a hacer rápidamente unos ejercicios de entonación. Usted los desarrolla en su casa. Bueno, entonces empecemos por Do, por ejemplo. En mi caso, ¿no? Las voces masculinas, las niñas, las voces femeninas, pues miren a ver cómo van surfeando, pero traten de no forzar la voz, ni hacia abajo, ni hacia arriba. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Voy a empezar en Do mayor, por ejemplo. Entonces haga estos ejercicios así, sencillos, lentos, pero ahora grábese esto, si ustedes tienen celulares o cámaras, etcétera, grábese, fílmese y escúchese. Consultele a otra amistad, familiar, etcétera. Oiga, ¿cómo me oigo ahí? Trate de ser crítico, ¿no? Ya le voy a decir por qué es importante tener un desarrollo auditivo, porque pues si vamos a cantar y a tocar, y yo no tengo una afinación, pues es bastante preocupante la cosa. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Entonces empecemos. Do, mi, sol, mi, do. Repitan otra vez. Do, mi, sol, mi, do. Entonces ya usted sabe dónde es Do. ¿Sabe dónde es Mi? Mi, en la cuarta cuerda, segundo espacio, y Sol al aire, tercera cuerda. Entonces ahí estamos haciendo las triadas del acorde mayor. Esto le va a ayudar a usted cuando vaya a cantar cualquier pieza, ¿no? En este caso, por ejemplo, por ejemplo, ya que estamos en vals. Bien, entonces, si yo voy a cantar y no pienso, canto desafinado. Atención a lo que les voy a decir, generalmente, no siempre, pero casi en un alto porcentaje, las canciones comienzan con notas del acorde. Eso quiere decir que si a mí me dicen, cante cielito lindo, ¿por qué tonalidad? Do mayor, bueno, listo. Yo hago, toco el acorde de Do mayor, mírelo acá. Entonces, yo antes de cantar, tengo que pensar. Obviamente, pues esto es un adiestramiento, una práctica, en fin. Pero si yo no pienso, lo que voy a hacer es un ejercicio muy respetuosamente. Con seguridad, algunos de ustedes se van a reír, pero lo voy a hacer para que no incurra en ese error. Dejo en claro esto, que no me voy a burlar. Lo voy a hacer simplemente para que usted no haga lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Bien. Se me dicen, cante cielito lindo. Y yo no pienso, miren la burrada que voy a hacer. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Cualquier persona que me escuche, dirá, oiga, usted está cantando mal, usted está desentonado. Para evitar eso, entonces haga estos ejercicios que le estoy sugiriendo. Traten de solfear. Esto va dirigido sobre todo a las personas que tienen dificultad, que me escriben, me dicen. Ahora, yo también los veo, porque ustedes envían videos como evidencias y algunos todavía no tienen esa habilidad de entonarse. Bueno, pues, entiendan que esto es un proceso. Algunos tienen dones, cantan muy bien. Bueno, pues, los años, la práctica, etcétera. El oído, los dones, el talento. Pero otros no. Entonces, a esos son a quienes me dirijo respetuosamente y me excusan quienes vayan adelante. Porque también hay otras personas que me han escrito, me dicen, oiga, pero pues, ya eso yo lo he visto, ya lo domino. Bueno, yo siempre les digo, continúe adelante. Cada uno va con su ritmo de aprendizaje. Yo les ofrecí un curso básico de iniciación y, pues, esto es gradual. Yo no voy a comenzar en un curso de iniciación cantando gosanovas y jazz. No, todavía no. Bueno, más adelante, podremos ver algunas piezas un poco más complejas. Pero por ahora, vamos a hacer canciones sencillas como acordamos. Con todo respeto, ¿no? Entonces, vamos a hacer los ejercicios de entonación. Vamos aquí. Empezamos en do mayor. Con la fórmula 1, 3, 5. Bien. Entonces, aquí empezamos. Do, mi, sol, mi, do. Repítalo otra vez. Do, mi, sol, mi, do. Vamos a re mayor. Haga el acorde de re. Llega a saber. Ahora empiece. Re, fa, la, fa, re. Ese fa es fa sostenido. Re al aire. La cuarta cuerda. Fa. La cuarta cuerda en el cuarto espacio con el dedo cuatro. Fa sostenido. Fa, la. La tercera cuerda en el segundo espacio. Re, fa, la, fa, re. Ese es re mayor. Vamos a hacer mi. Mi, sol, si. Ahora. Mi, sol, si, sol, mi. Este sol es sol sostenido. Mírenlo acá. Mi, la cuarta cuerda, segundo espacio. Sol sostenido. Tercera cuerda, primer espacio. Si, segunda cuerda al aire. Entonces, mi mayor. Las notas del acorde de mi mayor serían. Mi, sol, si, sol, mi. Repítalo. Otra vez. Mi, sol, si, sol, mi. Vamos a hacer fa mayor. Con cejilla. Fa, la, do, mi. Fa, la, do, la, fa. Repitamos. Fa, la, do, la, fa. ¿Vamos entendiendo? Seguimos. Sol. Vamos a hacerlo sol con cejilla o sin cejilla. Sol, si, re. Sol, si, re, si, sol. Repítalo. ¿Cómo es? Sol, si, re, si, sol. ¿Lo tiene? Vamos a repetirlo. Sol, si, re, si, sol. ¿Cómo será la mayor? Hacemos la mayor. La, do sostenido de mi. ¿Verdad? Vamos a hacerlo. La, do, mi, do, la. Fíjense que el hombre, miren que estamos haciendo un mi, ¿no? Ya este mi para nosotros los hombres ya empieza como a exigirnos un poquito, ¿cierto? Ya hay como especie de un pico rojo que nos dice, uy, ya estoy subiendo. Bueno, quienes no suban hasta allá, pues no vayan a esforzar su voz. Pero tranquilo, intenten, intenten. Entonces, la sería la, do sostenido y mi al aire. Entonces cantamos todos. ¿Cómo es? Claro, usted lo repite en su casa, ¿no? Bueno, intentamos subir, hombres y niñas. Hacemos el acorde de si mayor. Si, re sostenido y fa sostenido. ¿Listo? Hacemos. Si, re, fa, re, si. Un poquito alto, ¿no? Estamos haciendo un fa sostenido, ¿no? En la primera cuerda, segundo espacio. Entonces, hombres, tranquilos. Tranquilos, ahí vamos soltándonos. Igual hay que exigirnos. ¿No? Vamos otra vez. Si, re, fa, re, si. ¿Subimos al do? Bueno, vamos a subir al do a ver qué pasa. Do, mi, sol. Do, mi, sol, mi, do. ¿Cómo es, hombres? Do, mi, sol, mi, do. Bueno, como se dieron cuenta, pues, son ejercicios, ¿no? De vocalización, de entonación, muy básicos. Hay muchos ejercicios. Yo, pues, les comparto estas experiencias para que las desarrollen en su casa. Entonces, por ahora, comiencen con el modo mayor, ¿no? Y traten de aplicarlo a las canciones.